Por un voto de diferencia, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa se salvó de ser vacado. Esta vez el ciudadano Vidal Ticona pide que la autoridad sea sacada del cargo por cobros indebidos que habría efectuado en el 2011. Este pedido de vacancia es igual al que provocó que el alcalde deje el cargo y luego sea reincorporado. En la sesión, Curi señaló que dicho pedido debe ser desestimado por ser una causal que ya fue solucionado por el Jurado Nacional de Elecciones, siendo él repuesto en su cargo. Algunos de los regidores manifestaron su desacuerdo con la autoridad de DIL, indicando que dichos cobros realizados por él y sus funcionarios no son legales. Y hasta la fecha no existe un documento fehaciente que acredite que los dineros han sido devueltos a las arcas municipales. Curi Velázquez en ella claramente dice que a raíz de esa resolución las futuras acciones van a ser vacancias. Por lo tanto, él en el acto cuando salió esta resolución debía de ordenar a sus funcionarios, al gerente municipal que corrija o en todo caso que devuelvan todos los funcionarios. No, es decir, ha tenido que hacer otro pedido de vacancia para que él corrija eso. Prácticamente él no ha tenido ninguna voluntad propia de corregir estos hechos irregulares, ilegales completamente. Los cobros indebidos se refieren al pago de bonificaciones a través de un pacto colectivo entre la municipalidad y el sindicato de trabajadores del municipio. En presencia de los vecinos del distrito se realizó el voto por cada uno de los regidores votando a favor del pedido de vacancia, Pedro Rospigliosi, Jorge Paredes, William Velázquez, Freddy Guasualdo y Juan Seminario, mientras que Rogelio Cayomamani, Noemí Nina, Lissetitica y el Burgomaestre votaron en contra de la vacancia, no llegando a los dos tercios de la votación para que se apruebe dicho pedido por solo un voto. Los regidores señalaron que el pedido de vacancia no prosperó por falta de un voto, pero sí tiene fundamento y depende del Jurado Nacional de Elecciones que se atienda a este pedido. Los cobros son indebidos, que según la Constitución Política del Estado, no le corresponde ni al alcalde ni a los funcionarios de confianza, en este caso gerentes, subgerentes, los aguinaldos. ¿Qué es lo que ha hecho el señor alcalde? Ha incluido a los señores funcionarios a través de una resolución de alcaldía para que ellos también cobren, al igual que los sindicalizados. Durante el mes de noviembre, la autoridad de DIL continuará enfrentando tres pedidos más de vacancia por cobros indebidos en el 2012, nepotismo en el caso de su hija por el uso de los bienes del municipio, y el último es un pedido realizado por la mayoría de los regidores. ¡Gracias! ¡Gracias!